¡Gracias por ver el video! Viene corriendo el 3 por el centro de pista. Gana a tener resueltamente en busca de la vanguardia el número 8. Los competidores abandonaron ya la puesta y con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Leve dominio por el 4. Le va estirando ventaja al 2. Va resueltamente en busca de la vanguardia por dentro del número 1. Más abierta se viene desempeñando el 8 en la cuarta ubicación el 13. Los competidores en los 600 metros con lucha en la delantera. 1 y 2. Cabeza a cabeza se viene arrimando en busca de la vanguardia el 8. Por dentro viene corriendo el 3. Los competidores se enfrentan los 500. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Viene dominando el 2. Pequeña ventaja sobre el número 1 que se resiste por dentro. En la tercera ubicación viene atropellando abierto el 8. Entre ambos ellos viene corriendo el número 3. Los competidores descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y continúa la lucha en la delantera. Y vuelve a dominar por dentro el 1. Pequeña ventaja sobre el 2 que va decididamente. Busca la vanguardia y vuelve a dominar. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando a la vanguardia el 2. Le va tirando ventaja el número 1. Por dentro viene atropellando el 4. En larga carga el 5. Pocos metros para el disco. Se impone el 2. Claras ventaja. Abierto atropella el 5. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.